En Toluca consideran que César Arturo Ramos regresó muy alzadito tras su participación en el Mundial de Rusia 2018. Consideran que su trato y maneras dejan mucho que desear. Rodrigo Sardinas fue uno de los jugadores escarlatas que hablaron de la actuación del Silva ante este mediodía ante las Chivas, partido en el que expulsó a dos jugadores. No sé qué le pasó al árbitro, no sé si porque viene del Mundial quiere ponerse más exigente. Hoy no sé qué pasó, siempre hace buen trabajo. Creo que lo cambió el Mundial, dijo el defensor toluqueño. En el mismo sentido se expresó Joaquín Velázquez, quien es el auxiliar de Hernán Cristiante, quien lo calificó de alzadito. No quiero usar un término que no, pero pareciera que es algo personal. Nos ha pitado dos finales que perdemos y las perdemos no necesariamente porque él se equivoca por algo específico, dijo. Es un árbitro tendencioso y hay muchas jugadas que pueden marcarse para uno u otro y las marca contra Toluca, trae esa pésima actitud. Se le quiso saludar al principio, posiblemente viene del Mundial y viene más alzadito. A Talavera lo conocemos, es un profesional y no le falta el respeto a nadie. Respecto a la expulsión del cancerbero al minuto 77, Salinas aseguró que no hubo insultos al árbitro por parte de su compañero. Tala no le dijo nada y lo echa por una equivocación al momento de colocar el balón, finalizó el escarlata. Más noticias en MSN, ¿ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android y o haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán Andorra, la historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-16 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea fotos Ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown, luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!